Para este programa, yo me voy a basar en el código fuente que venía trabajando. Entonces, proyecto Matrix Prueba. Entonces, por acá estaría Matrix, Prueba, Interface, Package y la clase Matrix Prueba. Entonces, desde este que es nuestro proyecto origen, este es mi proyecto origen, que lo coloqué a la mano derecha de mi proyecto origen, es con el que me va a empezar a surtir toda la información, empezar a alimentar todo mi programa cuando quiero trabajar mi programa, tanto en clases apartes, todo en un mismo proyecto. Bien, entonces, el que tengo a mano derecha es el que me va a surtir todo, porque el que está a mano derecha tiene una clase y dentro de la clase están todos los métodos. Aquí a mano izquierda, nuevamente vuelvo a abrir el Package Explorer, y en el Package Explorer ya voy a crear un nuevo proyecto. Bien, entonces en el Package Explorer voy a crear un nuevo proyecto. Bien, entonces por acá le doy File, New, 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 Java Project. Y el proyecto yo lo voy a llamar como proyecto, P mayúscula, guión piso, proyecto guión piso, Matrix. En Project Name le doy Next por aquí y quiero también que me genere, bueno, por acá, así creo que ahí ya está bien, así de esta forma. Vale, le damos Finish, vale, y que me genere los comentarios, para que generemos una buena documentación, que me vaya generando todos los comentarios. Bien, eso era lo que quería. Creamos el proyecto, listo, entonces tengo por acá, proyecto matriz, y me voy a quedar con el proyecto origen a mano derecha, y me voy a quedar a mano izquierda el proyecto que estoy creando en este momento. Entonces a mano derecha está mi proyecto origen, el que se ha trabajado, y a mano izquierda estamos ya creando nuestro proyecto Matrix, nuestro proyectito Matrix. Entonces entramos al proyecto Matrix, entra a la carpeta CRC, clic derecho, y vamos a hacer el Package. Entonces en el CRC, New, Package, y en el Package vamos dándole ahí, Package, Package, guión piso, Matrix, que me genere comentarios, por favor. Dentro del Package, clic derecho, y voy a crear mi primer, ¿qué? Bien, voy a crear mi primera clase. Entonces la primera clase que yo voy a crear acá, es la clase principal, clase, clase principal, es la clase guión piso, main. Y dentro del main voy a hacer el método, generarle el método, que sea el método main. Entonces dentro de la clase main vamos a generar el método main. ¿Listo? Generar comentarios. Generamos los comentarios y le damos fin. Entonces, en este momento, si observamos acá en el proyecto Matrix, tengo mi Package Matrix, y dentro de mi Package Matrix ya tengo mi clase main. ¿Vale? Y tengo mi clase main. Nuevamente voy a colocarle acá, clic derecho, crear otra clase, y voy a generar otra clase por aquí. Y la siguiente clase que voy a hacer ya es la primera clase que me hace la punción que venía en el objetivo de las matrices. Entonces sería la clase, clase, guión piso, va a ser guión piso, ¿qué? Clase, la función add. ¿Vale? Entonces esto va a ser la clase sumar. ¿Vale? Y vamos a crear esto. Y acá no debe estar palomeado que se haga un método main. No. Este no tiene el método main. ¿Vale? No debe tener el método main que me genere comentarios. Listo. Por favor. Y le damos finish. Ya tengo mi clase add, mi clase main. ¿Vale? Noté bien que las clases están apareciendo en orden alfabético. Primero la add, después la m. ¿Bien? Entonces ya tengo la clase main add. Después de la add, entonces voy a hacer mi clase sub, new, class. Y acá voy a hacer mi clase C mayúscula, class, guión piso, sub. ¿Bien? No, estas clases no entran en el método main y generar comentarios, por favor. Entonces ya hice acá mi clase sub. Siguiente clase, entonces en el package. Aquí en el package, clic derecho, new y class. Y en el package vamos a hacer, ya tengo sumar, resta. Entonces la siguiente sería, te voy a hacer clase en un piso mult. La multiplicación. No sé, va a ser un método main. Generar comentarios. Finish. Listo. Entonces ya tengo mi clase mult, sub, add. Por acá debe estar, si miro por acá, acá debe estar también la main. Miren que acá en la flechita, si está pantalla partida, entonces acaba quedando menos espacio. Pero acá en esta flecha puedo observar cuáles son todas las clases que tengo en este espacio de trabajo. ¿Bien? Entonces tengo sumar, restar, multiplicar. Me queda la E, dividir nuevamente package. Clic derecho. New. Clase. Y esta clase que voy a hacer es class, dividir. Generar comentarios. Sí. Perfecto. Entonces ya tengo la suma, resta, multiplicación, división. Y expando esto y ahí debe estar entonces la clase main. Voy a generar otras dos clases más. Cuando veíamos el código origen, el código origen tenía por acá un método, que era el método imprimir. Si notamos, entonces tengo sub, mult. Venga, desde la primera línea en el código origen. La primera línea, teníamos el método main. Más abajo tenía el método add, el método sub, el método mult, el método pip. ¿Vale? Y más abajo tenía el método print. O sea que voy a hacer también mi clase print del código origen. Entonces nuevamente me voy al proyecto matrix, el package, clic derecho, new, class. Y ahí voy a hacer la clase. Class, guión, piso. Class, ¿qué? Class. Entonces voy a hacer la clase guión, piso, print. Imprimir. Que así era como en la secuencia de tutoriales donde estaba trabajando. Clase print. Bien. Clase print, generar comentarios, no debe tener el método main. Y finish. ¿Vale? Entonces acá ya está mi clase print. Si veo acá, está add, div, main, mult, sub. ¿Vale? Y la clase print. Y si observo desde el package explorer, en el package explorer, voy viendo que mi proyecto matriz tiene el, mi proyecto matriz tiene el package y en el package tiene las clases en orden alfabético. Esta no se muestra en orden alfabético. A, D, M, M, P y sub. Suma, división, main, multiplicación, print y sub. Si quisiera verlo desde acá, del package explorer. Hay otra forma también para que usted los vea. ¿Sí? Pero una a una, que es ver la consola, desde la consola que está en, también lo puede estar viendo desde su consola que sea aquí en, o nótese bien, me fui a Windows, Show View y en Show View me voy al Outline. En el Outline también puedo estar viendo cada clase que métodos tienen. En Outline también se puede estar viendo ahí la descripción. A mano izquierda tengo el proyecto que estoy haciendo en este momento en distintas clases, distintos métodos para que salga mucho más ordenado, se vea más limpio el código. Y a mano derecha estaba en una sola clase, en un solo, en una sola clase, distintos métodos. Entonces, hay muchas líneas de código que van un poquito más difícil de digerir. Ahora vamos nuestra primera clase. Ahora vamos la primera clase. Entonces, la primera clase que tengo en orden alfabético va a ser la clase ATT. ¿Bien? Del proyecto que se está haciendo hoy. ¿Sí? Del proyecto que son una clase, distintas clases, distintos métodos. Entonces, voy a abrir la clase ATT. Doble clic a ATT y ahí está en ATT. ¿Vale? Listo. Como siempre me gusta a mí, las puertas que estén en un mismo TAP. Por favor, ¿vale? Las puertas en un mismo TAP. Y voy de aquí a ver el código origen que está a mano derecha. Entonces, me voy a ver todo el método ATT. ¿Y dónde está todo el método ATT? Iría desde la línea 84 hasta la línea 107. Pero, como yo quiero dejar esto que a un futuro pueda ser una buena documentación, también le voy a ingresar la documentación que se le está generando muy bien en el proyecto donde estaba en una clase de distintos métodos. Acuérdense que cada vez que en documentación la sintaxis de documentación colocamos arroba paran, significa va a salir en la documentación que es un método. Entonces, por eso lo escribo acá. Es el método sumar. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas también cojo la documentación. También cojo la documentación. El método. ¿Ven esta línea que está saliendo acá? Entonces, desde acá me está diciendo, mire, el método es toda esta linecita que está acá. Toda esta línea. Toda esta línea que va desde la 84 hasta la 107. Toda esta línea. Toda esta línea. Entonces, cojo toda esta línea. ¿Vale? Más los comentarios. Más los comentarios. Y como es, quiero hacer un Control-C y Control-V y pegarlo allá, tengo que tener especial cuidado en no coger y morder los tabs. Porque si lo cojo así, lo copio así, voy a morder todo este espacio, no me va a quedar bien los tabs. Entonces, tengo que tener cuidado que no muerda nada. Entonces, desde aquí lo cojo hasta por aquí, sin morder, sin morder los tabs. Le doy Control-C y al otro lado coloco ya mi método principal, que es acá. Mi método que es de sumar el método add, porque está en orden alfabético de acuerdo al Package Explorer. Cuando usted lo vaya a pegar, tiene que tener cuidado de dos cosas. Entonces, que su método va a estar dentro de la clase. Entonces, que no vaya a colocar ni por fuera de la puerta de entrada, ni por fuera de la puerta de salida. Bien, entonces lo voy a colocar por acá. Esto por acá voy a hacer, no sé, voy a colocar esto. Esto como símbolo de que dentro de ahí estoy colocando lo que quiero pegar. Entonces, lo voy a colocar. El cursor debe estar al inicio para que haga un buen pegado, pues que le pegué bien, Control-V, listo. Creo que ahí sí me pegó bien con los mismos tabs. Ahí me pegó bien. Hagámoslo como no me pegarán bien los tabs. Entonces lo voy a ver para que no me peguen bien los tabs. No estoy al inicio. Le coloqué como a tres tabs. Y desde ahí lo pego, Control-V. ¿Vale? No, también me quedó bien, me quedó bien. Hay veces, a veces me ha pasado que usted tiene el cursor posicionado en distintos tabs y desde ahí le pega lo que usted quiere pegar. ¿Vale? Y pues la verdad se le dañan los tabs. Pero bueno, en este momento me está pegando perfecto. Entonces ahí lo pego y está quedando bien con los tabs. Ahora sí quito todas estas líneas que coloqué que eran como para, desde donde empezaba a pegar. ¿Listo? Quito ese espacio. Y acá al final también quito todo este espacio. ¿Vale? Entonces, sí observo. Y acá queda mi clase. ¿Sí? Mi clase add. El método sumar matrices. Está ordenado. Tengo mi puertica. ¿Mi puertica de qué? Esta es la puerta de... Esta va a ser mi puerta de abertura de la clase. Esta va a ser la puerta de cerrar la clase. Y dentro de esas puertas están las puertas del método. Entonces acá tengo mi puerta de el método. Y por acá tengo también mi puerta del método. ¿Vale? Si yo quisiera desde este punto, puedo minimizar el método. Desde este punto puedo estar minimizando el método. Entonces me quedo que la clase que tiene su puerta de abertura de la clase. Y su puerta de cerrar de la clase. Dentro, ¿qué tiene? Dentro, ¿qué tiene? Tiene el método. Y si señalo aquí, tan solo señalo, me aparece todo esto. En gris, ¿vale? Si señalo tan solo aquí, tan solo lo señalo, me va a aparecer todo el método que está dentro. ¿Bien? Es una buena forma como de observar que acabo de colocar dentro de su clase y dentro del método. ¿Vale? Si lo quiero expandir, pues lo puedo ver ya para desarrollar y editar. Bueno, esa era mi clase AdMatrix. Ahora, a mi clase AdMatrix creo que falta al inicio, ¿cierto? Documentar qué va a hacer esa clase. Entonces, aquí al inicio, acá donde está de la línea 6 a la línea 8, quiero colocar la descripción de qué está haciendo esa clase. Entonces, en la descripción coloco de la 6 a la 8, que es la clase de sumar matrices. Si notan, bien, la clase está utilizando el paquete PackageMatrix. ¿Bien? El Package, PackageMatrix. Sí, porque así lo denominé desde mi Package Explorer. Acá dije, este es el PackageMatrix. De esa misma forma, punto a punto, voy desde mi código origen copiando todos los métodos. Entonces, acá copié el método AdMatrix. Listo. El siguiente método que voy a copiar, ¿cuál sería? Entonces, el siguiente método, después de AdMatrix, va a ser el método, aquí en orden como los trabajaba, era quien Ad seguía Deep. Entonces, me voy al método Deep. Deep debe estar así, no debe tener por ahora nada. El código origen. Entonces, en el código origen voy y busco dónde está acá el método Deep. El Deep, si están siguiendo las líneas, debería estar en la línea 168. ¿Vale? Bueno, entonces ya hicimos la clase Ad. Ahora me voy con la clase Deep, ¿vale? En orden alfabético. Entonces, en el código origen, busco dónde está todo lo E, el método Deep. ¿Incluyendo quién? Incluyendo los comentarios. Entonces, como quiero que esto quede con los tab bien hechacitos, no lo dejo mordido acá, ni acá. Esto creo que ya quedó bien. Control-C, lo copio y lo voy a copiar en el proyecto de distintas clases con distintos métodos. Bajo la puerta, como me gusta a mí trabajar. Por acá voy a empezar a copiar desde por aquí, quiero copiar desde por aquí, voy a copiar hasta dónde, hasta por aquí. Y dentro, que es dentro de la clase, coloco mi método. Pero si notan esta vez, si me salieron mal, esta vez si me salieron mal los que, acá si me salió mal los tabs. No quedaron bien los tabs. Hay veces que me quedan bien, a veces no me quedan bien los tabs. Si es harto código, van a ver que ahí sí, como que uno trata de que los tabs le queden de una vez bien copiados. Ahora sí me quedaron bien. ¿Qué fue lo que hice? Le di tab al inicio, donde están todas esas señas. Le di el tab. Y ahí sí ya me posicioné en la primera línea. Y ahí le di control B. Y creo que ahí ya me quedaron bien los tabs. Ahí sí ya me quedaron bien los tabs. Borro esa ñ que me estaba como indicando dónde estaba copiando. ¿Vale? Borro todo esto. Y creo que ahí ya quedó. Creo que ahí ya quedó bien posicionado. De pronto falta una cosa. Así como coloqué acá en la clase ad. Comentario de que la clase suma. Entonces aquí en la clase div también falta el comentario. ¿Desde qué línea? Desde la línea 6 a la 8. En la clase div desde la línea 6 a la 8. Que es la clase que va a ser dividir la matriz. Las matrices. Entonces clase que suma. Clase que divide. Entonces acá está la clase que divide. Bien. Yo creo que está bien. Si esto está haciéndome la división. Si me está haciendo la función de división. Ahora la clase suma me está haciendo que funcione. La clase suma me está haciendo la función de sumar. ¿Sí? Me está haciendo la suma. Listo. Entonces la suma me está haciendo la suma. La clase división me está haciendo la división. Si vemos. Pues las dos que deberían estar quedando como igual. Bien. Estoy en clase división. ¿Sí? Excepto que. La función que hace. Que está está dividiendo. Este clase ad me debería estar quedando también suma. Pero cada uno es m1 ad. M2 ad. Para suma. En el otro debería ser m1 div. M2 div. Creo que ahí está quedando como bien. ¿Vale? Clase ad. Clase div. Bien. En orden de alfabético. Entonces ya quedó ad. Tip. Tip. Quedó bien. Quedó con sus comentarios. Línea de comentarios. Línea de comentarios. Después de div. Arranca main. El main. En orden alfabético. ¿Vale? Voy a saltarme el main. Voy a saltarme el main. Quiero acabar todas las funciones aritméticas. Entonces. Siguiente. Es. MUT. MULT. Entonces voy al siguiente como MULT. Bien. Entonces vamos a trabajar este MULT. Arreglo la puerta en el MULT. En el código que se está dejando hoy. Y. Acá. Voy a buscar. Entonces. ¿Dónde está la función MULT? En el código origen. Entonces la función MULT. Si están trabajando línea a línea. Daría estar en la 140. A la 163. También quiero copiar los comentarios. Desde la 137. Hasta la 163. Copio todo eso. Control C. Ahí lo estoy copiando. Y lo voy a dejar acá en la clase MULT. Como vimos antes. Necesitaba ese TAP. Desde aquí lo quiero copiar. Hasta aquí. Para que me queden bien los TAPs. Entonces. Entre las D. Voy a colocar eso. Creo que me quedaron bien los TAPs. Ahora sí borro las D. Borro las D. Class MULT. ¿Vale? Borro esta D. Que también ahí está generando. Acá. Borré la D. ¿O no la borré? Venga a ver. Le hice acá. Listo. Ahí ya me quedaron bien. Y lo único que me queda en la clase MULT. Es los comentarios de la clase. Entonces. Que es de la línea 6 a la 8. Control C. En la clase MULT. Entonces de la 6 a la 8. Espero que me pasé de la 6 a la 8. Allá. Clase MULT. Entonces. ¿Qué hace? Clases. ¿Qué hace? Multiplicar las matrices. Listo. La clase MULT. Control S. Guardamos. Ya tengo mi clase MULT. Tengo mi clase DIP. Tengo mi clase ADD. ADD. DIP y MULT. MULT. DIP y ADD. Ahora. Me voy a la clase. ¿Cuál me queda? La clase DIP. Ya la hice. Me quedaría la clase ADD. MULT. Y por acá en el orden. Como lo estaba haciendo en orden alfabético. Me quedaría la clase. SUB. Que la clase. Que resta. Entonces. Me voy a la clase SUB. Ordeno las puertas. En la SUB. ¿Vale? En la SUB. En la SUB. Bueno. De una vez voy a colocar los comentarios. Entonces. La línea de comentarios de la clase. Entonces. En la clase SUB. ¿Qué hace esto? Desde aquí a aquí. La hace que dividí. Divide. Las matrices. Clases SUB. Y por acá voy a buscar. ¿Dónde está la SUB? Entonces. Por acá voy a buscar. ¿Dónde está mi SUB? ¿Dónde está la? Esta es la ADD. Entonces. Debería ser esta la SUB. Acá. Que está desde la línea 135. Cogiendo comentarios. Hasta la 109. No está mordido. Ahí lo copio. Desde mi código origen. Y lo pongo por acá. Entonces. Ahí creo que ya quedó con el tab. Y. Me quedó bien puestecito. Bien. Matrix restart. Y tengo acá este espacio. Y. Creo que ya quedó bien. Si está quedando bien. Miren que ADD. Está ahí bien. Vayan viendo ADD. Están los comentarios. El código debería quedar igualito. Sumar. Dividir. Multiplicar. Y restar. Ordenemos de acuerdo a funciones matemáticas. Después de ADD. Iría SUB. Entonces lo voy colocando acá. SUB. Este. ¿Vale? Entonces. Y. ClassAD. Este que hace. No. Este va a ser SUB. Lo que hace es restar. Clase. Que resta. Las matrices. Control S. Guardo todo. Cada vez que estén en un proyecto. Le dan Control S. Guardan la clase. Acá Control S. Guarda esta clase. Acá Control S. Guarda la clase. Control S. Guarda la clase. Control S. Guarda la clase. No le guarda totalmente el proyecto. Necesita. Si usted quiere salvar todo. Tienes que darle acá. Salvar. Todo. Control Shift S. Control S. Solo te guarda la clase. Control Shift S. Te guarda todo el proyecto. Todo lo que ha hecho. ¿Sí? A veces. Si no le da Control Shift S. Puede borrar. Pensando que guardó un proyecto. Puede borrar lo demás. Puede borrar lo demás. Porque no ha guardado lo demás. Bien. Entonces acá está. Add. Acá está SUB. Acá está DIP. Antes de DIP. Debe estar multiplicación. Entonces. Add. SUB. DIP. Multiplicación. Y DIP. Bien. Creo que allá quedó todo el código. Termina en la línea 38 DIP. Termina en la línea 38 MUL. Termina en la línea 38 SUB. Y termina en la línea 38 AT. ¿Listo? Ya tengo todas mis funciones ahí en distintas clases. Ahora me voy con el método PRINT. El método PRINT. Nuevamente acá arreglo las puertas. Otra vez. De la línea 6 a la línea 8. Comentariaba. Entonces de la línea 6 a la línea 8. De la línea 6 a la línea 8. De comentario. Esta es la clase que imprime. Clase que imprime las matrices. ¿Vale? De la línea 6 a la línea 8. Siempre ese comentario. Y ya dentro. Entonces dentro de la clase. Voy a colocar el método que hace la impresión. Entonces el método que hace la impresión. Voy a mi código origen. Voy a mi código origen. Y en mi código origen. Busco dónde se está haciendo la impresión. Que está para el código. Sería desde la línea 193. Hasta la línea. 252. ¿Vale? Entonces acá cojo todo esto. Para que me quede bien. Hasta aquí. Bien comentariado. Control C. Y. Acá coloco ya. Ya le di el tap. Ya ni siquiera necesito colocar. Como las señas. La eléctrica que me servía. Que me servía. Para ver. Desde dónde hasta dónde. Colocaba control B. Y creo que me hizo bien ahí. Y él me colocó bien. El método. Print. Que está copiándose el código origen. Entonces. Por acá lo voy a minimizar. Maximizar. Para ver si están bien las puertas. Creo que está ahí bien. Quitémosle estos espacios. Y creo que está bien. Entonces. La clase A. No debe tener error. La clase sub. No debe tener error. La clase mul. No debe tener ningún error. La clase div. No debe tener ningún error. Y la clase print. Hasta el momento. No debería tener errores. ¿Vale? Entonces. Voy a darle más espacio. Al área de trabajo. Del proyecto de hoy. Para ver. Confirmar que no tengo errores. En print. Confirmar que no tengo errores. En div. Que no tengo errores. En mult. Que no tengo errores. En sub. En add. En main. Bien. Creo que ahí está quedando todo esto bien. Por ahora. Bien. Bueno compañeros. Listo. Ya hice mis clases. Print. Div. Mult. Sub. Ad. Y. Por eso dejé al final. Clase main. Bien. Entonces la clase main. Debería tener el qué. La clase main. Debería tener el método main. Pero. Cuando. Trabajaba mi código origen. Y veía el método main. Yo puedo. Acá notar una cosa. Que en el método main. De mi código origen. En el código main. De mi método origen. Por aquí. Se estaban. Ingresando las matrices. Entonces. Ustedes van a ver. Desde la línea 47. Hasta la línea. 67. Era donde se ingresaban las matrices. Donde se ingresaban las matrices. ¿Vale? Mejor dicho. Para ingresar las matrices. Yo creo que. Desde que. Abrió el main. Desde la línea 13. Desde que usted abrió el main. Y. Hasta la línea. Por ahí final. Hasta el segundo for. Que ingresa matrix 2. Todo eso es de ingreso de matrices. Y si vemos el main. Entonces. En si el main. Está siendo. Alivianado. El peso del main. Va a quedar con que. Solo va a quedar con un par de líneas. Va a quedar con una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once líneas. Desde aquí. Hasta acá. Bien. Si yo hago. Una clase aparte. Que sea clase de ingresar. Las matrices. Vale. Todo esto me va a quedar apartecito. Vale. El método main. Eso quiere decir que voy a hacer otra clase. En mi proyecto matricional. Package. En el package. Voy a hacer otra clase. Clic derecho. Y voy a crear otra clase. Acá voy a crear otra clase. Y esa clase que voy a crear acá. La estoy creando. Aquí tengo una lupa. Entonces. Va a ser class. Guión piso. Guión piso. ¿Qué? Va a ser el ingreso de las matrices. Lo voy a denominar como. Guión piso. In. Por ahora. Por hoy. Lo voy a. Creo que ya en los otros tutoriales. Había dado otro nombre. Creo que ingreso matrices. Ahorita lo voy a colocar. Class. Guión piso. In. Que es el ingreso de las matrices. Vale. No tiene el método main. Y que me genere. En los comentarios. Bien. Entonces. Ahí acá. Voy a crear otra clase. Si notan. Van a ver acá. Que en orden alfabético. Debería aparecer. Creo que por acá. Les debería aparecer. Aquí les debería aparecer. La clase. Entonces. Creémosla. Vale. Mentira. Será más arriba. En orden ortográfico. Add. Deep. In. Vale. Entonces. Mi clase. In. La clase. In. Como decían las otras clases. De la línea 6 a la línea 8. Lo comentario. Entonces. De la línea 6 a la línea 8. Lo voy a comentariar. Si. Esta clase. Que hace. Va a crear. Esta clase. Ingresa. Las matrices. Vale. Y en esta clase. Entonces. Voy a colocar. Que. Desde el método main. En el programa original. Desde el método main. Todo lo que nos servía. Para ingreso de las matrices. Que era desde. Después de la puerta. Ojo. Después de la puerta del main. Cojo toda esta parte. Vale. Y ahí si lo copio. Control C. Después de la puerta main. Y lo copio. Debe un momento. Ya voy allá. Ya voy allá. Un momentico. Y lo copio. Verifico que estén bien los tabs. Ahí están bien los tabs. Vale. Tendría que tener solo un error. Y el error que me va a salir. Es porque. Acá. Me está utilizando la clase scanner. El método input. Y si yo noto al principio. De mi clase in. No estoy trabajando. O si lo estoy trabajando. Util scanner. Si lo estoy trabajando. Que paso acá. Clase in. Venga a ver. Me salió un error. Clase in. Me salió por acá un error. Ya vamos. Qué error me salió. Tengo bien mis puertas. Ah. Creo que me comí. Creo que me comí. La puerta de cierre. De la clase. Esta puerta es de kill. Esta puerta es de. Esta puerta es de la clase. O sea que me comí. Me comí que. Pues me comí que esto no tiene método. En este momento. Bien. El nombre del método. Este no lo tiene. Qué método va a hacer. Entonces voy a hacer un método. Así como el anterior. Era el método print. Acá voy a hacer un método. Y este método va a ser el método. Public static. Qué método va a ser. El método. Ingreso. De las matrices. In matrix. Vale. Entonces. Veamos por aquí. El método va a ser. In matrix. Vale. El método. En sí. Este método. No le ingresa nada. Al método. No le va a ingresar nada. Pero el método. Sí va a sacar algo. El método. Sí va a sacar algo. No. No es que no saque algo. Sí va a retornar algo. Entonces no puede ser void. Como va a retornar algo. Me va a retornar. ¿Qué? Por ahora. Voy a empezar. Que me retorne. Solo una matrix. Un tipo double. Porque todos los datos. De las matrices. Las estábamos trabajando. Tipo double. Bien. Entonces matrices. Estaban siendo. Tipo double. Y acá adentro. Que sea tipo. Tipo array. Que sea un tipo array. Cambio de teclado. Lo tengo en español. Cambio de teclado de inglés. Y ahora sí vienen las puertas. Para que esto me haga. Para que esto me haga el qué. El método. Sí. Entonces el método. Viene el método. Public static double. Public static double. Uf. Te embarré por acá. Le quité el nombre. Listo. Void matrix. Esto en vez de void. Que entregue. Que retorne. Una matrix double. Me va a retornar. Una matrix. Una matrix. De tipo double. Bien. El método. Aquí está la clase. El método. Me va a retornar. Una matrix. De tipo double. Llamada. ¿Cómo se llama este método? Se llama in matrix. ¿Vale? En in matrix. No va a ingresar ningún parámetro. No ingresa ningún parámetro. Por eso está entre paréntesis. Dentro del paréntesis. No hay nada. Y la matrix. Por aquí. Me está retornando. Y el método. Me está retornando. Una matrix. Tipo double. Bien. Ahora me falta una cosa. Para el método. Me faltan las puertas. Me falta la puerta del método. ¿Vale? Entonces la puerta de inicio. Y al final. La puerta de cierre. Acá están las puerticas. Y me falta también. Que esto quede bien tabulado. Todo lo que está dentro del método. Entonces todo lo que está dentro del método. Quede bien tabulado. Allá. Quedó todo bien tabuladito. Está ordenado. Y control S. Guardemos. Creo que allá quedó ordenado. Bien. Este va a tener. Por ahora un error. Porque me está diciendo. Que usted quiere retornar algo. Pero al final. Tiene que colocar. ¿Sí? O cambiar esto. A void. Que me retorna. Que no retorna nada. O cambia la void. Pero este sí me va a retornar una matrix. Entonces como me va a retornar una matrix. Tiene que sumar. El return al final. O sea que al final de todo. El método. Esta puerta es la puerta de la clase. Esta puerta es la puerta del método. Me debe retornar. ¿Qué? Me debe retornar return. Una matrix. Por ahora. Entonces voy a retornar la matrix. ¿Qué? Matrix 1. Bien. Entonces me va a retornar la matrix 1. Y finalizado el punto y coma. Control S. Y creo que por acá. Está bien. Mi método. Está bien por acá. Mi método. In matrix. Entonces este es mi método. In matrix. De la clase in. Si noto. Acá en el Packers Explorer. Está mi clase in. Con mi método. In matrix. Bien. Lo saqué de donde. Lo saqué de aquí. Del código origen. Desde el main. ¿Vale? Y el main. Si notamos el main. Ya se rebajó mucho. Miren que todo esto. Lo que debería estar por allá en el main. Que después lo vamos a empezar a arreglar. Toda esta parte es del main. Control C. Uy. La borré. Control Z. Perdón. La borré. Control C. Control S. Guardar nuevamente. Control C. Que esto va para quien. Para el main. Y ahí si abro mi método main. Entonces. Por acá abro mi método main. ¿Dónde está el método main? Mult sub add main. Y el método main. Arreglo las puertas. Como me gustan a mí. ¿Vale? Por aquí abajo. Coloco todo lo del método main. Esto es mi método main. El método main. Este es el que va a cambiar un poco. Un poquito. Pero noten que el método main ya se ha rebajado lo que quiera. El método main. Mire cómo quedó totalmente rebajado. Mire las líneas de código que quedaron mucho más sencillas para el método main. Bien. Acá la puertica. Esta puerta. Que viene acá. Paran. Este es el método. Creo que cada vez que trabajaba el método main. Por acá en el método main le colocaba. Esto. Esto como. Como. Como mensaje. Este era el mensaje que yo colocaba. Método principal main. Entonces el mensaje que va a ser este. Este va a ser método. Método principal main. Listo. Mi método principal main. El método main quedó súper rebajado. Mire. Súper rebajado. Todo partido desde aquí. Entonces. En el método main. En el programa que teníamos con anterioridad. Yo decía. Pues. Desde el método main. Estoy ingresando las matrices. Porque no. Eso lo trabajo en una clase aparte. Que sea la clase int. Entonces la clase int. Está llevándose todo eso. Que es el ingreso de las matrices. Y en sí el método main. Mire cómo está quedando de sencillo. Limpiecito. Está quedando súper limpio. Bien. Bueno. Acá. Como decíamos. Desde la línea 6 a la línea 8. Era el comentario de la clase. Entonces. Por acá voy a colocar. Clase principal. Main. La clase principal main. El método principal main. Y. Pues. Yo creo que ya queda. Está bien. Bien. Por acá tengo un error. Por acá hay un error. Bueno. El main. Se debería aparecer con dos errores. Entonces el main nos está apareciendo. Con un error por acá en la 25. Y la 21. Si estamos trabajando así. Paralelamente. Entonces el main es el único que debería aparecer con errores. Add debe estar sin errores. Sub sin errores. Mult sin errores. Dip sin errores. Print sin errores. Y int sin errores. Lo único que les debería aparecer con un error. Es el main. Bien. Pues. De esta forma. Yo creo que ya ha quedado la estructura. De cómo vamos a generar este proyecto. De distintas clases. Para un mismo proyecto. De Add Matrix. Por último. Les había dicho que. Podíamos ver desde la apariencia. Desde el Show View. Podemos ver en. La línea de. El Outline. Y en el Outline. Lo estoy abriendo acá. Entonces podemos estar viendo que. Si yo señalo. Mi método main. En el método main. Me está. En la clase main. Me está diciendo. En el Outline. Que tengo una clase main. Lo expando acá. Y me dice. Que tengo un método llamado main. Que. No está retornando nada. Y que le está llegando un vector. Un string. De una sola dimensión. Bien. Para quién. Para mi método main. Si yo cojo. El método. Por ejemplo. Vamos con el método div. Me dice que tiene una clase div. Sí. Que tiene un método div. Matrix. Que le está entrando. Dos variables. Que le están entrando. Dos parámetros. Tipo. Matrix. De dos dimensiones. Un array. De dos dimensiones. Que es de tipo de datos. Double. Las dos matrices. Y está sacando. Un parámetro. Está retornando un parámetro. También de tipo double. Este. Es decir. Esta clase. Saca algo. Y le ingresan dos. Actrices. Bien. La clase div. Y de esta misma forma. Si van a la clase. A la otra clase. Por ejemplo. Vamos a la clase at. Entonces miren. La clase at. Viene igual. La clase at. Viene igual. Miren. La clase. ¿Cuál? La clase at. Vámonos a la clase sub. La clase sub. Viene igual. Entran dos. Dos variables. Matrices. Vectores. Arrays. Que cada uno está de dos dimensiones. Tipo double. Y saca. Y retorna algo. Un tipo double. Una matrix. Tipo double. Para sub. Lo mismo que at. Vienen. At igual. Sub. Siguiente. Mult. Vamos con la Mult. Igual. Miren. Entran dos variables. Tipo double. Matrix. De dos dimensiones. ¿Vale? De dos dimensiones. Acá la vemos. De dos dimensiones. Una dimensión. Y dos dimensiones. Y saca. Y retorna una matrix. ¿Vale? Mult. Y div. Igualita. La que sí va a diferenciar. Si notamos en particular. Es la clase print. Si vemos la clase print. Esa clase print. Sí diferencia. ¿Por qué? Porque la clase print. El método. Cuando voy a ver el método. Para imprimir. Usted que necesita en el método. Para imprimir. Necesita tres matrices. Para imprimir. Necesitas la matrix uno. Para imprimir. Necesitas la matrix dos. Y para imprimir. Necesitas la matriz resultado. Entonces. A la clase de imprimir. Te están entrando. Tres parámetros. Tipo matrices. Entran tres parámetros. Tipo matrices. Entonces. Veámoslo acá. La clase print. Te entran tres parámetros. Tipo matrices. Uno. Dos. Y tres. Y la clase imprimir. No va a retornar nada. Porque está imprimiendo. Ella no hace ninguna función. Solo imprime. Entonces no retornan nada. Bien. Bien. Pues bueno. Yo creo que desde el online. Ustedes pueden ver también bien. Cómo está la estructura. Clase a clase. Internamente. O desde el Package Explorer. Pueden también notar. Cómo está quedando. Cuando expanden por acá. También están viendo. Que la clase tiene qué métodos. Desde acá también pueden estar viendo. Si la clase tiene qué métodos.